Ok, para el canal del Chino Estar nos encontramos en la plaza de la ciudad de Tarapoto dándole a conocer a todo el mundo cómo es, ahí está, acá hay uno, acá hay uno mi pana, qué es lo que, dame la luz, provecho mi panita, esa es mi pana Colombia, qué parte? Bogotá Bogotá, ah ok, muy bien, la capital, donde hace bastante frío y donde se toma una bebida, la nevera parcero donde se toma una bebida, cómo se llama esa bebida que usted, para matar el frío cómo se llama? La Guardiente mándale un saludo para tu gente de Colombia mira paz y amor muchachos qué parte de Colombia puedes mencionarlo? qué ciudades hay? yo recorro todo en bicicleta, brother ah, en bicicleta? todos los lugares que están ahí, esos lugares donde he ido gente de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda dímelo, o sea que tú has recorrido el mundo en bicicleta? estoy recorriéndolo ajá, y para que te vengas a Perú, por dónde te viniste? te viniste para el norte? me vine por la parte de Tumbes de Tumbes, sí, subí a la parte de Iclayo y ahorita se me perdió mi perro anoche yo viajó con un perro acá en la parte de arriba y qué pasó, qué raza es de tu perrito? es un perro tipo salchicha no es de ninguna raza porque lo rescaté ya, prácticamente viene a ser tu hijo? más que eso ustedes le quieren más tanto al cachorrito, no? yo lo rescaté de un mes, loco, menos de un mes y ahorita lleva ya un año conmigo se me perdió anoche acá qué color es? de repente para que la gente que vea, de repente para que pueda amarillo, tipo así, salchicha ya, y esto es lo que está viniendo tu producto? mera artesanía esa es la artesanía que está lo has hecho a mano, broder acá veo una moneda de qué año es? esa es una moneda chilena es de este año creo, del año 2015 creo que si no estoy mal y acá tengo monedas del inti inti peruano ya que está coleccionando? está coleccionando monedas, mi pana colecciono monedas del lugar donde voy, vea acá tengo intis peruanos soles peruanos y dientes de león marino que traigo de Asia mi pana, ¿cómo se llama usted? esa es la gente que yo quiero, ese tipo de gente es lo que quiero yo Albeiro Orque, bro esa es la gente que yo quiero, que no se chupe disculpe, buenas noches buenas usted, qué le parece la ciudad de la palmera Tarapoto? Juan, muy bien, muy bien qué es lo que te gusta de Tarapoto, de repente la ciudad? todo, está bueno te gusta el clima? sí el paisaje amazónico, no? tropical qué le puede, qué puede decir a la gente de los turistas que van a venir a visitar esta ciudad? ah, usted le recomienda que venga a conocer Tarapoto sí, recomendado tiene que aprovechar su país tiene un lugar muy bonito, que viajen para acá ah, ya usted ya visitó de repente los lugares de... de repente turístico? sí de qué parte usted es mi hermano? de Argentina argentina Buenos Aires, Rosario, de repente Jujuy de Buenos Aires Buenos Aires allá, y hay paisajes, hay tierras así como acá a Tarapoto ahí, tienen selva ustedes ahí? sí, es más preselvático como Yunga porque ustedes también tienen frontera con Brasil con... sí, en Misiones tienen frontera con Paraguay es donde es más... y tú sabes que Argentina es un país muy diverso, no? es el segundo país más grande de Sudamérica después de Brasil viene... viene Argentina un gran país también Argentina con mucho respeto, no? ah eh... esto es un reportaje hacia los turistas queremos que... queremos escuchar la voz de los turistas qué piensan de esta ciudad? sí, que es muy recomendable, abuelo muy recomendable ok, mi hermano, muchas gracias, hermano qué fue mi llave? ahí, ahí qué fue mi llave? a ver, cuéntame qué es lo que tiene que ofrecer a los turistas? a ver un turista que venga a Tarapoto qué tiene Tarapoto que ofrecer a... al turista? bueno... primeramente la comida qué comida tenemos acá? el fin, el tacacho el suri el tacacho de qué está preparado? el tacacho está preparado pues de... de... plátano verde plátano verde? plátano verde, asadito en la parrilla ya, ya, ya con su... del chanchito con su cuerito ahí la mantilla ya, y... qué me había dicho qué me ha dicho más de... tacacho, asesina... asesina qué? las asesinas vienen de... 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 de la calle de chancho ya, en qué se va a divertir el turista cuando viene para acá? más o menos... qué es lo que le divertiera al turista? las cataratas las cataratas las cataratas el... el baño termal de acá de Moivaba ya, pero... como ese baño termal? bacán, es? eh... chévere, chévere, así como... es... es como una catarata que sale y... ya... tú crees que... tú crees que eso no hay en otros países no hay... no hay en otros lugares crees que acá es... es único... único ese... ese baño termal que tenemos acá? si... parece que es único aquí... diferentes, no? diferentes... hay diferentes como... no es igual que... en otro... en otras ciudades... qué música escuchan acá en Tarapoto? a ver... para la gente que va a venir a otro país la música típica... cuál es la música típica? eh... la... pues... la tabampa... qué... qué es la tabampa? cómo suena el tabampa? yo no... yo no... yo conozco... yo sé que... lo que te estoy preguntando yo sé pero yo quiero que... que tú le expliques a los turistas más o menos... qué es el... a ver... cómo... cómo es la tabampa? eh... la tabampa... lo que dicen... el bombo bailo clase... la tabampa... eso... la pandilla... ah ya... para empezar mejor... es un tambor, no? es un tambor... pero un tambor hecho aquí mismo en la selva, no? en la selva... a veces lo hacen con cuero de animales, no? con cuero de animales... cocido... al cuero le cosen... y lo estiran... y eso se forma un tambor... me entiendes? si... y ahí le acompañan con qué? eh... con el palinete... ah... con la quena... con la quena... claro, claro... ok mi loco... entonces invítale a los turistas que vengan a conocer la selva peruana... la ciudad de Tarapoto... la ciudad de la palmera... eh... le invitamos a todos los turistas que vengan a visitar la ciudad de la palmera... eh... eh... no que lo hayan en cuenta en una ciudad que hay que estar en la ciudad de la palmera... listo... mi brother... cuente... cuál es tu nombre? eh... Pepe... manda un saludo para el mundo... un saludo para toda la gente... para todo el Perú... de parte de quien? de Pepe García... más consigo como quien? Peter... bueno Peter... ya listo... chévere... mi brother... eh... qué opinan de la ciudad de Tarapoto? qué opinan? qué opinan? qué le parece de la ciudad de la palmera... ustedes son turistas o son de acá? no... yo... tengo... de paseo... qué te parece... pequeñito... ponte un coladito... ponte un coladito hijito... porque tú sabes que internet nos prohíbe la... que difundamos la cara de los niños... mi pana... eh... qué te parece la ciudad de la palmera... le encuentras atractivo a esta ciudad hermosa... qué es lo que más te gusta mi ñaño? bueno... estoy llegando ahorita... tengo que primero... ajá... ustedes de qué parte mi ñaño? tienen un acento así como que fuera de Colombia... o que fuera de Venezuela... de Venezuela... o eres de Ecuador... estoy de Venezuela... de qué parte? Porto Cabello... Punto Fijo... Marlovento... eh... Maracaibo... Táchira... Bolívar... Guanares... portuguesa... oh... portuguesa mi loco... oye manda un saludo entonces para esa gente que le está viendo mi loco... manda un saludo... manda un saludo a portuguesa... eh... cuánto tiempo tú estás acá? cuánto tiempo? ajá... aquí que llegué hoy? sí... hoy... hoy llegaste... y cuál es la impresión que tienes de esta ciudad mi hermano? bueno... gracias a dios desde que yo he llegado aquí a Aleco... al Perú... me he tratado bien... tú te viniste... tú te fuiste para Lima ya... y de Lima te está viniendo para acá... ah ya... oye... tú estás en la parte amazónica mi loco... tú estás en la región amazónica de Perú... de aquí todo es selva... de acá todo es selva... hasta Venezuela mi loco... de aquí va bajando... el llano amazónico... tú estás en la selva alta de Perú... de acá viene la selva baja... selva alta... porque tenemos montaña... tenemos cerro... después llegas a la parte baja... donde ya no hay cerro... ya no hay cerro... todo es llano ya... pantanal... llano... hay... hay muchos animales... muchas especies... tú sabes... tenemos... y llega hasta... hasta Venezuela... hasta Brasil... ah... entonces... mi loco... tú pareces peruano... yo soy de acá de Tarapoto... Tarapotino Neto... claro... ¿de qué barrio es usted? Tuchiche... Tuchiche... mi hermano... cuéntale al... cuéntale al turista... que te está viendo... eh... por qué deben visitar... tu tierra... la ciudad de Azpalveira... Tarapoto... Tarapoto... una ciudad acogedora... ajá... cálida... de buena... buena gente... ajá... eh... bueno pues... gente muy hospitalaria... amable... muy buena... muy buena... muy solidaria... muy carismática... muy carismática... muy solidaria... aparte... el turismo que hay en... en la ciudad de Tarapoto... es... es amplio... es... hay una variedad... de hacer turismo... ecoturismo... turismo de diversión... diversión... turismo vivencial... vivencial y todo... ok... y todo... significa que... por ejemplo... ecoturismo... conociendo los lugares más... este... ecológicos... las cataratas... la biodiversidad... de la selva... y... la fauna... la flora... todo... esa riqueza... en esta ciudad... para la gente del mundo... que pensaba que Perú... solamente es Andes... para la gente del mundo... que pensaba que Perú... solamente es Machu Picchu... solamente es... altura... nevado... porque eso es la idea... que se hace la gente... de... los extranjeros... sobre Perú... cuéntale al mundo... que Perú... no solamente... es frío... no solamente es Andes... también tenemos... lugares tropicales... como esto... yo conozco la sierra... la costa del Perú... casi todo el Perú... sí... pero cuéntale al mundo... para la gente... que piensa que Perú... solamente es frío... cuéntale... esta zona... del Perú... es una de las zonas... más cálidas... por la... por la gente... es... es una ciudad... es una ciudad maravillosa... pero vamos a aclarar un poco... vamos a aclarar un punto... que el Perú... más del... más del 60% de Perú... es selva... es tropical... es selva... lo tiene Puno... selva lo tiene Puno... lo tiene... lo tiene Junín... lo tiene Huánuco... lo tiene Loreto... lo tiene Ucayal... lo tiene Madre de Dios... mi loco... más del 60% del territorio peruano... es Amazonía... y tiene clima tropical... el Perú... está mal vendido... el Perú... está vendido como un país... andino... el mes pasado... estuvimos en Chanchamayo... visitando Chanchamayo... oye... también selva... es una de las ciudades... también hermosas... tiene mucho turismo... y también la gente... cálida... también de esas zonas... del Perú... la gente... selva... es... por su gente... nos vendemos más... la gente buena... es donde sea... en cualquier parte del mundo... la gente buena... lo tiene Venezuela... lo tiene Colombia... tiene... toda Latinoamérica... lo tiene República Dominicana... Puerto Rico... Cuba... así es... es más... la misma fruta... que tenemos aquí... en la selva... la misma fruta... también lo tienen... países como Cuba... como Puerto Rico... República Dominicana... Venezuela... pero a veces... lo cambian de nombre... lo conocemos por otro... otro nombre... casi... Sudamérica... Latinoamérica... es lo mismo... loco... acabo de conocer algo... muy... muy... muy chévere... allá... en Chanchamayo... que es el... Quito Quito... que... no se conoce acá... en la selva... de Tarapó... otra selva de San Martín... Quito Quito... es un parecido... al... a la Copona... pero... si yo le veo... ese fruto... yo estoy seguro... que yo sé qué fruto es... porque yo tengo mucha... mucha visión... y yo estoy seguro... que ese fruto... no es de Chanchamayo... parece que viene de la parte andina... debe ser... pero el sabor es tropical... si... se parece un poco... creo que... mi imaginación es que... se parece un poco a la Cocona... debe ser... se parece un poco al Tomate... si... si... supongo... yo no le he visto la fruta... pero... yo he probado la bebida... eh... para no desplayarnos mucho con... eh... invítale a la gente... a los turistas... que vengan a conocer la ciudad... Das Palmera... Tarapoto... les invito a todos... los turistas nacionales... eh... de otros países... que vengan a conocer Tarapoto... ya que hay mucha belleza... por descubrir... y mucha belleza... y la gente es buena... la gente es amable... dile ahí... la gente es amable... para que no se den esa mala idea... de frente ahí... eh... tienen buena comida... buena acogida... la gente... les va a recibir con los brazos abiertos... eh... les invito a todos... y que habla el venezolano... venezolano... que tal... eh... que tiene que decir... a ver... invítale a esa gente del mundo... que venga a conocer Tarapoto... la ciudad de Al Palmera... Perú... Amazonía... eh... bueno... los invito a los compañeros... de Venezuela... que vengan... que esto es bonito... claro... un sitio turístico... hermoso... oye mis pana... bienvenido... bienvenido... siéntate en familia... gracias por la... gracias por la palabra... cuídense mucho... gracias... para el mundo... ahí estamos recorriendo... ahí estamos recorriendo... ahí estamos recorriendo... ahí estamos recorriendo... la plaza de Tarapoto... hablando sobre turismo... ese fue el que no puedo... que tú te ibas por un lado... y yo me veía por otro... y tú estabas bajando... y tú... y yo te digo... sí... tú... vamos... ok... acá nos encontramos también... con una... con una parejita... caballero... qué tal... cómo está... buenas noches... ¿de qué parte son? Lima... de Lima... primera vez en Tarapoto... sí... primera vez... maravillados... con todas las... las cosas bellas... que hay acá... la doctoraleza... la gente amable... este... la comida... los lugares turísticos... los ríos... hemos visitado... Biobamba... hemos ido a Rioja... a Rioja... no... maravillados... nosotros acá... realmente... no... no quisieran volver... no quisieran volver... o sea... se han encantado... sí... claro... ahora entiendo... porque muchos extranjeros... vienen aquí... y se quedan... es por la calidad... de la gente... que es lo que... ustedes... que vienen desde Lima... que es lo que... más les gusta... de la selva... mira... me encanta su gente... el clima... y los lugares que hay... para digamos... tener contacto... con la naturaleza... comer... en un restaurante... con vista al... al río... a la naturaleza... y eso en Lima... ustedes no tienen... no... mira... allá... es... 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 digamos... una ilusión... contar con eso... porque... el tema de vegetación... digamos... está totalmente... desatendido... en porcentaje... mucho menor que aquí... ya... y sobre todo... yo creo... también... la tranquilidad... de la ciudad... veo... que no... no es pues... una ciudad... donde... digamos... hay mucha delincuencia... cero delincuencia... hermano... cero delincuencia... y demuestran la unión... claro... aquí... delincuente que venga... todita la ciudad... se une... para leer... así... esa es la clave... esa es la ley que tenemos aquí... la solidaridad... la unión... combate todo lo que es delincuencia... porque... no pasa ya eso... entonces... en una calle... ves que te asaltan... y nadie... nadie mete la mano... pero acá... acá... todo tranquilo... es muy unida... en mi caso... la primera vez que vengo aquí... ajá... pero me he quedado maravillado... porque yo tenía otro concepto... pero yo veo acá... que la calidad de vida es... es muy buena... es buena... no vaya a ser hermano... que te quedes acá... no vaya a ser... que te vayas a Lima... a traer todas tus cosas... yo creo que si la próxima... venimos preparados... ya no nos va... creo que te vas a ir a Lima... y vas a traer todas tus cosas ya... de todas maneras... muchas gracias hermano... manda un saludo para el mundo... para todos los peruanos... que están en todo el mundo... y invítalos a conocer... la calurosa ciudad de Tarapoto... que... digamos... la gente que tiene la posibilidad de venir... de... de grandes distancias... del mundo... de Lima... del interior del país... que vengan... visiten Tarapoto... muchas maravillas... mucha gente amable... la comida impresionante... y la estabilidad también... manda... un agradecimiento... un saludo para la cámara del Chino Star... un saludo para la cámara del Chino Star... lo máximo... listo... gracias... ok... para la cámara del Chino Star... nos encontramos aquí... con una parejita también... recorriendo la plaza de la ciudad... de la palmera... caballero... ¿cuál es su nombre? Eddy... 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 ¿ustedes son de acá de Tarapoto? no, no... del Callao... del Callao... Lima... Lima, Perú... ok... brother... ¿primera vez en Tarapoto... o siempre vienes? no... primera vez... ¿cuál es la impresión... que puedes hablar sobre esta ciudad? eh... recién hemos llegado... hace... una hora... una hora... una horita no más... recién... bajándote del avión... si... nos hemos hospedado... para que la... la gente... los mototaxistas... nos atendieron muy bien... y... nos recomendaron... un restaurante... que estaba por acá... que quisiera comer... que tipo de comida... quisiera comer... viniendo a Tarapoto... que tipo de comida... hemos llegado... y pedimos... la comida regional... el tacacho con cecina... ya... mira... escucha... tacacho con cecina... puede ser juaner... o puede ser también... chilcano de pescado... bochico... con huevera... con plátano... otra comida que también... puede ser también... el mingado de tapioca... mingado de tapioca... eh... puedes pedir también... eh... hay muchas comidas regionales... que de repente... dos son tan conocidas... el chapo... el chapo es... un batido de plátano maduro... eh... con leche... con canela... pero delicioso... acá hay más... eh... la zarapatera... hay muchas comidas... que todavía no son difundidas... no solamente es el juaner... y el tacacho... hay más... eh... sobre todo... en los restaurantes típicos... ahí pregunta eso... y te va... te va a dar... ok... hermano mira... eh... que te parece la plaza de Tarapoto... está muy hermoso... la gente muy amigable... los policías... atentos... para que todos... muy respetuosos... antes pasamos... y los jóvenes nos saludaban... ya... es la primera vez... que ustedes están saliendo de Lima... para el interior... o... no no no... ya hemos estado en Cusco... en el sur... al norte... y ahora la primera vez... que estamos en la selva... y escogimos Tarapoto... la selva... la selva... y la primera... la primera ciudad de Tarapoto... la primera ciudad... de la selva... porque no conocemos... y estás hablando bien de Tarapoto... está bien... está muy lindo... hasta ahora... muy bien... así... no falta... no vaya a ser que te vuelvas a Lima... a traer tus cosas... porque acá... una vez que viene... cuando la gente de Lima viene acá... a veces se queda hermano... porque... sobre todo... por la tranquilidad... la ciudad es tranquila... la gente es muy amable... aquí... y cero delincuencia hermano... aquí... tú... incluso hermano... tú puedes quedarte a dormir... en la plaza... no te va a pasar nada... nadie te va a robar nada... todo tranquilo... a ver hermano... estás... acá hace calor... hace calor... hace calor mi hermano... oye... eh... cómo te sientes... viniendo de un... de un frío... a un calor... mire ese calor que estás sintiendo... estoy arrepentido... de traer zapatillas... mucho calor... mucho calor... cómo está el clima allá en Lima... ahorita también hace calor... como nosotros vivimos... cerca de la playa... bueno... el aire... también nos ayuda un poco... pero igual... se siente mucho calor... ok mi hermano... cuídese mucho... gracias por la... por las palabras... invítalos a la gente a ver... el canal del Chino Star... en YouTube... qué tal... quería invitar a todos los amigos... y que vengan a... que... miren el canal de YouTube... del Chino... el Chino Star... listo... hasta la próxima... gracias... ok... para la cámara del Chino Star... nos encontramos con tres muchachos... un muchacho... chicas hermosísimas... chicas guapas... ok... muchachos... qué tal... cómo estás... brother... una pregunta... usted es tarapotino... claro... qué le... qué le dirías a la gente... para que venga a conocer tu tierra... o qué tiene que ofrecer Tarapoto... a ver... qué sitios turísticos tiene Tarapoto... Tarapoto... tiene como Lamas... el Castillo de Lamas... ya... la plaza... central... ya... y aparte en el centro... no... claro... allá... y en el centro... hay todo tipo de restaurantes... cosas que puedes encontrar acá... ya... ya... a muy buen precio... y usted señorita... qué lugares turísticos tenemos en San Martín... eh... ya... supongamos que... viene un turista... ya... cómo... cómo... qué dirías a su turista... para que venga a Tarapoto... y conozco... por las cascadas... qué lugares tenemos aquí... por ejemplo... ya... en comida... por ejemplo... qué le ofreces a los turistas... ya... qué masa... ya... dos nomás... hay masa... hay masa... a ver... qué comida región... más tenemos acá en San Martín... suri... ya... tú has comido suri... sí... y te ha gustado... sí... muy bien... muy bien... se lo come con sal... o así normal... ya... tenemos también la zarapatera... la zarapatera... de Chapo... sí o no... su huevo con pesca... huevo con pesca... chilcano... hay muchas cosas que tenemos aquí... la Amazonía... no... tenemos el río Guayaga... también tenemos el río Guayaga... el río Mayo... o sea... hay muchos lugares... que tenemos que invitar al turista... pero acá mi pana quiere hablar... pana... mándole un saludo a esa gente... del mundo... para que venga a conocer San Martín... claro... acá la esperamos... siempre con los brazos abiertos... le vamos a recibir a todos... los turistas... la gente es elática... somos todos chéveres... mira... mira como la gente de la selva... mira como son las chicas... mira sus ojos... esta chica... bonita... todos son bonitas... parece modelo... así son las mujeres... esta chica que está con leite... por si acaso es gata... sino que no se quiere sacarlo bien... hasta la próxima... ahí lo vemos...